La verdad que estamos muy contentos de venir a la ciudad de General Villegas. Era un desafío, nosotros como empresa tenemos nuestra casa central en General Pico y después una sucursal en Trencalauque, provincia de Buenos Aires. Habíamos avanzado ahí desde hace 10 años que está dentro de la marca Case. Y para nosotros era un punto importante la ciudad de General Villegas. Así que, bueno, justamente es la primera inauguración virtual que hacemos. Todo un desafío. En estos tiempos donde parece que lo ideal es quedarse quietos, ustedes han apostado, insistimos, en este contexto a la propagación, a la expansión. Sí. A ver, cuando se planifica normalmente son decisiones de largo plazo. A veces el contexto distorsiona la foto. Cuando uno mira una película de crecimiento, obviamente está mirando más adelante. Y, bueno, como cualquier pyme argentina, se va adaptando. Y fue muy, muy importante la decisión tomada quizás dos años atrás. ¿Por qué, General Villegas? ¿Por qué este lugar de la Pampa? Dentro de la estrategia de Traiquén, tiene que ver con privilegiar el servicio post-venta. La maquinaria agrícola, fundamentalmente, requiere una post-venta muy eficiente. Nosotros estimamos que dentro de un radio de 150, 200 kilómetros alrededor de una agencia, podemos brindar un servicio de post-venta de calidad. Villegas viene a cerrar justamente un triángulo con la ciudad de General Pico y la ciudad de Trenquelau, que estamos 120, 130 kilómetros distantes de cada una. Entonces, es un crecimiento y es el inicio de la zona núcleo. ¿Qué hay de lo que están ofreciendo desde la sucursal General Villegas? Bueno, nosotros básicamente hemos inaugurado una agencia integral. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un área de ventas, el área de repuestos y también tiene el servicio técnico o mecánico. En ventas, obviamente, toda la línea de productos case, desde tractores, cosechadoras, pulverizadoras, roto-enfardadoras, cegadoras, o sea, todo lo que es eno y forraje. Y bueno, obviamente, además de brindar la venta del cero kilómetro, todo lo que hace a la reposición de usados, por naturaleza, cualquier maquinaria agrícola, la reposición siempre termina en el concesionario. Y después, a lo que hace a los repuestos toda la línea, obviamente vendemos repuestos originales, lo cual da una mayor tranquilidad a quien lo adquiere porque tiene una garantía. Entonces, cuando uno repara y coloca un repuesto original, tiene garantía de SNH. Un dato que no es menor. Oyéndolos y analizando el movimiento, esta idea se va a dar a la práctica. Indudablemente, como citaba en un pasaje de la charla, la foto no tiene demasiado que ver con la realidad. El futuro sigue siendo prometedor para la Argentina, hablando del campo, hablando de la gente, porque aquí han traído recursos humanos capacitados, han buscado un lugar en la ruta, una gran inversión. Sí, Fernando, vos sabés que nosotros creemos que el agro va a seguir traccionando en Argentina, por eso mismo seguimos apostando con los distintos vaivenes, pero bueno, en el largo plazo es un factor fundamental el agro en la economía argentina y por eso la apuesta. Sí, en realidad, nosotros hemos incorporado gente local, que para nosotros es muy importante. Hoy arrancamos con 5 recursos, de los cuales 3 son de aquí, de General Villegas, conocen a la gente y también nuestra intención a partir de ahora es seguir creciendo, expandiéndonos y por ende hay que incorporar recursos y siempre la empresa ha tenido como objetivo incorporar recursos humanos locales. ¿Cuáles son las particularidades de CASE en tiempos de tecnología sumada a la tradición en maquinaria y agrícolas? Bueno, hay un área de desarrollo de agricultura de precisión y siempre ha sido un producto premium, todo lo que es la marca CASE con tecnología de punta y hoy lo que se va observando es cada vez un mayor distanciamiento entre las distintas marcas por la tecnología que se aplica. El desarrollo y lo que nosotros estimamos en lo que es agricultura de precisión está el futuro también de la agricultura y nosotros entendemos que en los próximos años cada día la tecnología aplicada a los cultivos se va a traducir a través de la maquinaria agrícola. Lo último, dato de color de la nota de este desembarco que citábamos en el comienzo. La inauguración fue virtual con muy poca gente, pero la gran mayoría la podrá disfrutar a través de las redes. Sí, es correcto. Fue una nueva experiencia. El año anterior, el año pasado, hoy tuvimos la oportunidad de inaugurar una nueva agencia, si bien ya hacía 10 años que estaba la agencia en Tranquilauken, pero se inauguró sobre la ruta 33, una agencia nueva, también integral, y pudimos disfrutar con los clientes de esa inauguración. En este caso, obviamente por razones que todos conocemos, no hemos podido participar a los clientes, simplemente se hizo una inauguración virtual con los titulares, la familia Miatelo y obviamente con parte del staff de empleados. Y eso sí, hoy ya pueden visualizarlo en las redes sociales de Traiquén Sociedad Anónima. Como cierre, ¿cómo están dadas las cosas para que el productor, el empresario agropecuario acceda a los productos que hizo? Bueno, nosotros tenemos dos vendedores y siempre estamos en contacto con ellos. Era una zona de influencia nuestra de Traiquén, Villegas, la diferencia que operado a distancia. Y hoy tener la posibilidad de estar en contacto diario nos hace llegar todos los productos. Y obviamente hay financiaciones por ser una gran inversión la maquinaria agrícola. En su mayoría tiene una financiación, generalmente es bancario, sino a través de financiación de la marca. Y bueno, esto hace que podemos, cualquier cliente que se acerque, puede contar con toda la información para poder financiar su unidad.